Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa y hoy comienza lo que conocemos como la semana de mayo, como bien estamos acostumbrados con el comienzo de esta fiesta patria y es el 18 de mayo, el día de la escarapela, el que marca este inicio histórico. Dialogamos con un historiador que hace referencia justamente a la importancia de la escarapela y de los símbolos patrios. Hacemos referencia al profesor Carlos Altamirano. Esto nos comentaba. Esta fecha fue instituida por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935. Se lo hizo basándose en una tradición y en algunos testimonios de personajes históricos que actuaron en esa época, entre ellos Cornelio Saavedra, que fue presidente de la Junta. Ellos decían que en el día previo a la asamblea del 22 de mayo, fue donde se decidió la destitución del Virrey Cisneros, en 1810, se habían repartido como señal de adhesión a esta causa donde se buscaba la autonomía de las Provincias Unidas, se habían repartido cintas celestes y blancas, tanto por damas porteñas como por dos personajes que fueron claves también en la Revolución, que fueron Domingo Frenz y Antonio Luis Beruti, que recibían el nombre de los chisperos en ese momento porque ellos eran los encargados de movilizar a la gente para todos los reclamos y demás que había que hacer al Cabildo y al Virrey Cisneros. Entonces, esa tradición se respetó en ese momento, no estaban tan avanzadas las investigaciones históricas, y se sancionó por el Consejo Nacional de Educación, como dije recién, el Día Nacional, el Día de la Escarapela Nacional. Ahora, también había en su momento, no sé si decir contradicciones o incertidumbre o falta de investigación, porque se hablaba del mes de febrero. Sí, efectivamente. Es decir, en realidad la creación real y legal de la Escarapela fue el 18 de febrero de 1812, por el primer triunvirato, que en ese momento el conductor de ese primer triunvirato era el suministro de gobierno, que era Bernardino Rivadavia. ¿Por qué los colores celeste y blanco que me decía usted de la Escarapela? Porque se hablaba, usted me contaba antes, de un color rojo. Exactamente. En la semana de mayo, que decíamos que según la tradición se habían difundido estos colores, en realidad, según las investigaciones de historiadores posteriores, y según testimonios que se conocen y se pueden consultar inclusive, los colores que se distribuyeron eran blancos y rojos, cintas blancas y rojas. El blanco era el señal de paz, o sea, se invitaba a la paz a todos que querían sumarse al movimiento. Y el rojo era, había opositores obviamente, aquellos opositores que querían oponerse, entonces se le ofrecía la guerra con el color rojo, color de guerra. Y una particularidad, en las cintas blancas, ya había imprenta, estaba la imprenta de los niños de depósitos en ese momento, los partidarios de este movimiento, que ya comenzaban a agitar los ánimos con estas cintas, imprimieron la efigie, el retrato de Fernando VII, grabado como se hacía en esa época, y impreso en estas cintas blancas. O sea que, como una prueba más de que ese movimiento inicialmente estaba hecho en nombre de Fernando VII. Eso con respecto a la semana de mayo de 1810. Pasaron, pasó un tiempo, una serie de sucesos que vinieron a cambiar la situación política, surge el primer triunvirato, y una de las figuras resalientes de ese primer triunvirato era Bernardino Rivadavia. Pero surge un movimiento opositor, al principio colaborador del primer triunvirato, pero inmediatamente opositor que fue la sociedad patriótica. La sociedad patriótica, aunque es dirigida, entre otros, por Bernardo de Monteagudo, que era un gran revolucionario, que había participado ya en la revolución de 1809 en Chukisaca, se había escapado, logrado escapar de su prisión y vino a Buenos Aires, y allí se conectó con los revolucionarios del lugar, entre los cuales en esa sociedad patriótica también tenía su adhesión Manuel Belgrano, que había integrado la primera junta de gobierno. Bueno, esa sociedad patriótica comenzó a usar, en 1811 ya, comenzó a usar como distintivo cinta celeste y blanca. Y de allí, el gobierno, cuando Belgrano, estando en Rosario, como dije antes, para frenar las excursiones realistas en la costa, por la flotilla que dominaba el río Paraná, él propuso al triunvirato, el día 13 envió una carta al triunvirato, pidiendo la adopción de un distintivo nacional, en vista de que los colores que se usaban hasta ese momento, o sea, las banderas, no permitían distinguir claramente entre los que defendían, los patriotas, digamos, y los realistas. Entonces no había, se podían confundir los colores. En realidad, en el fondo, no en el fondo, sino lo que él explicó después, ante las tropas, era que ese distintivo ya era un signo de independencia.